Vamos avanzando compadre, por supuesto que sigan en esta ocasión, el saludazo para Producciones Scorpion en esta ocasión compadre. Vamos avanzando, enhorabuena, felicidades para los novios, para sus padrinos y toda su familia. Enhorabuena, que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre compadre, en este nuevo inicio, en esta nueva etapa compadre. Vamos a pagar un saludo para mi compadrito Producciones Scorpion aquí en Pueblita, Tlaxcala. En esta ocasión presente con nosotros y con todos ustedes, las cámaras de Producciones Scorpion. Vámonos rápidamente señores, preparando los siguientes números, los siguientes de vida para bailar y gozar. Yrigoyen trabajando Producciones, Audio, Iluminación y las agrupaciones de esta noche en el escenario. Vamos avanzando. Vamos a bailar los jóvenes. Se llama la cumbia con arma, tú lo conoces. Un clásico de clásicos. Vámonos al centro de la pista a bailar la música sabrosa. Y en esta noche le metemos rico. Rico y sabor. Vamos iniciando con sabor, jóvenes. Así lo bailamos sabroso. Oye ese sabor, oye ese sabor. Le damos un cachito a los tambores. Vámonos a bailar el ritmo del tamborcito sabroso. Y de la descarga de ir y pedrándolo por el pelo de la cumbia. Se llama la cumbia con arma. Vamos bailando rico. Ritmo. ¡Eh! ¡Cumbia! Vámonos en la pista señores, agarrándolo, parejita, sabroso. Así le ponemos rico y sabor, jóvenes. Así lo bailamos con ritmo. Y el saludo va. Vámonos para toda la gente que está con nosotros bailando. Vámonos al centro de la pista, damas y caballeros. Iniciamos labores. Buenas noches. Rico. 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 Y échale ritmo compadre. Duele. Duele sabor. ¡Ahí! ¡Vámonos, ricos, señores! ¡Vámonos, ricos, señores! ¡Vámonos, ricos, señores! ¡Vámonos, ricos, señores! ¡Vámonos a un sabor! ¡Vámonos a un sabor! ¡Arrozo! De esta manera lo trabajamos De esta manera te lo presentemos esa bonita noche Así lo trabajan en el pedraza Para todos en la cuña ¡Vámonos a un sabor! ¡Vamos los ricos jóvenes! ¡Vámonos a un sabor! ¡Vámonos a un sabor! ¡Vámonos a un sabor! El aplauso señores, el aplauso bonito Contentísimos nuevamente de estar participando Con cada uno de ustedes en el enlace matrimonial En esta super ocasión mis chicos de Caladino Continuamos en la recta musical Ari Pedraza